No sabes que hay para hacer en Armenia, ven te muestro que hace latir nuestro corazón cuyabro. Hoy el parte es en la cabalgata la reserva natural La María. Este es un sitio especial ubicado en la zona rural de Armenia, a 13 kilómetros del corregimiento El Cayo. Este lugar es mágico, aquí podrás disfrutar con tus amigos y con la familia. También conocerás un pedacito de lo que es nuestro paisaje cultural cafetero. Este recorrido tiene una duración de dos horas y está programado para que te enamores más de nuestra bella Ciudad Milagro. Adicionalmente podrás disfrutar de un típico fiambre montañero o un delicioso snack de patacón con guacamole y queso. También podrás caminar en medio de árboles y conocer por qué fue nombrada una reserva natural. Sin duda alguna esta es una experiencia maravillosa para los amantes de la naturaleza. Esto hace parte de las miles de cosas que construye nuestro corazón cuyabro, porque sentirlo es vivirlo.